Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermosísimo vídeo, pues estamos en el nuevo mapa. Estamos probando más partidas en el nuevo mapa, el mapa de Lavaland, y también vamos a tocar un tema con respecto al nuevo mapa. Bueno, para empezar el mapa va a su vez como va subiendo las plaquitas, y se van haciendo para abajo las otras plaquitas. El último que queda hasta arriba, pues gana, es un mapa de eliminación, enfocado al challenge de hace mucho tiempo que se llamaba el piso Slava. Bastante interesante y muy bien estéticamente el mapa, la verdad. Estéticamente la verdad es que el mapa está muy bien. Pero tiene sus pros y sus contras. Yo creo que uno de los contras que realmente tiene este mapa, es que seamos sinceros, cuando salga en la versión oficial, este mapa va a ser completamente un mapa pay to win. Algo así como el mapa actualmente de las bombas. Que si no tienes el puño, lamento decirte, pero va a ser muy difícil que lo ganes. Va a ser muy, pero muy, pero muy difícil que llegues a ganar una partida. Las cosas como son. Uy, casi me caigo, casi me caigo. Por más habilidad que tengas, si no tienes el puño, estás fuera, amigo. Uy, vamos a morir. Bueno, también es mi primera victoria en el mapa. Ya hablando muy certero del mapa, el mapa está bien, un buen mapa de eliminación, pero muy pay to win. Completamente un mapa muy pay to win, así como es el de bombas. ¿Por qué? Porque es un espacio más reducido. Los demás mapas también son pay to win, pero con un poco de habilidad puedes ganar. Con un poco de habilidad puedes ganar. Pero en este mapa, al ser unos cuadraditos o los hexágonos tan chiquitos, permite a que a otra persona los golpes sean mucho más frecuentes, así como el mapa de las bombas. Realmente, bueno, regresando, va a ser muy pay to win, así como el mapa de las bombas. Pero se ve bastante divertido y aparte es nuestra primera victoria. Vamos a ver si me sale más el mapa, si no, van a tener aquí varios videos. Si ya no me sale el mapa, van a tener varios videos de varias partidas que he hecho. Y pues, la verdad que fuera de eso, el mapa está bien, muy buen mapa. El problema es que nada más sale en la última ronda. Ese es un problemita que solo sale en la última ronda. Y F, F que salga solo en la última ronda. Vamos a jugar otras partidas a ver si nos sale el mapa. Pero de ahí fuera, la verdad es que un buen mapa, pero pay to win a lo más que se puede el mugre mapa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.